Juan Carlos Barreto y Silvia Derbez tuvieron una apasionante relación amorosa durante 19 años, a pesar de la diferencia de edad de 10 años entre ellos. Este romance se originó cuando Barreto conoció a la famosa actriz durante una gira teatral y la invitó a cenar, lo que marcó el inicio de su amor. A pesar de su intensa relación, el hijo de Silvia Derbez, Eugenio Derbez, nunca aprobó la relación debido a sus preocupaciones de que Juan Carlos solo estuviera interesado en la fama de su madre.